Son las 5 de la mañana y yo no he dormido en nada No mentira mi gente, lo primero que yo hago al levantarme es sentarme en la sala, escribir mis afirmaciones que son básicamente lo que uno quiere pero ya escribiéndolo como si ya uno lo tuviera Luego me hidrato, bebo mi agua, leo la Biblia y luego de que yo leo la Biblia, hago una pequeña oración y cuando hago la oración, escribo sobre lo que yo aprendí ese día del versículo que leí de la Biblia Me lavo los dientes Me lavo la cara con mi jabón, hecho a mano, natural, por mí, mi amor Ya sé, se me está acabando, pero no Me pongo esta crema Nivea hidratante No soy de esas que tiene esas vitinas de mañana muy elaboradas para su rostro, porque en el calor a menos me gusta ponerme mucha cosa En el frío sí, todo cambia Ese gorro que yo tengo puesto es para que cuando yo duerma mi cabello no se me falta, porque ellos tienen aparticia Varias personas me han comentado ya que yo tengo la autoestima que a muchas le faltan por yo salir así con mi cabello así Y eso no ha sido siempre, porque yo siempre me he complejado muchísimo por mi cabello mayormente Pero ya cuando tú te aprendes a amar, así como tú eres ya a ti no te importa lo que el otro diga Y bueno, este peine yo lo uso para, no sé, como que ellos se encogen y yo lo hago como para despegarlo del grano Me pongo un poco de aceite de argán, que es muy bueno para que el pelo crezca y se hidrate Luego lo que me hago es una piña porque este calor a San Marge está terrible Me echo mis gotas de los ojos porque mis ojos se resecan Eso me lo recetó el oculista, el oftalmólogo Y bueno, me lo tengo que estar echando porque siempre me pican los ojos Bueno, luego de eso me pongo a fregar lo que a mami le da la gana de levantarse En todo esto que yo les he estado mostrando yo me tomo mi tiempo Me tardo como una hora Una vez yo friego y dejo la cocina limpia yo me pongo a colar el café Digo, yo dejo la greca hecha Dejo el café preparado en la greca hasta que mami le da la gana de levantarse Y yo no me desayuno sin ella porque ella después se quilla si yo no la espero Esa es la basura que se recicla que se queda ahí hasta que uno baje Y así está el día de hoy Nublado Bonito pero nublado Ahora lo que yo hago es ponerme a editar los videos a esta hora Bueno, son las siete y media y doña Dionisia no se ha parado la tuve que ir a buscar Y el menú de hoy es un slide de pan yo lo pongo así mismo en el sartén porque me gusta de entre duro y blandito no me gusta muy blandito y el pan estaba muy blandito dos huevos y voy a hacer un poco de guacamole para echarle al slide de pan a mi en verdad para el guacamole me gusta más el aguacate mexicano ese que yo estaba usando era dominicano pero como quiero estaba bueno sabroso yo no dejo los huevos mucho tiempo porque a mí me gusta la yema de entre dura y blandita no, yo tuve que ir a levantar hoy porque me dio hambre y ella estaba durando demasiado ahora me está diciendo ella que yo como sola que yo como sola y que soy paredista yo no soy de nadie de ningún partido no, como siempre va a tener que editarlo porque ella siempre anda de greña una vaina de almendra te da una tortilla de almendra que tú le echas a huevo almendra huevo, almendra espinaca pimientos rojos ¿verdad? y ya y sal y sal vean como es con sal y cebolla uy oigan que sonidista oigan que sonidista subí el café ya mi desayuno está listo ahora me voy a servir el café se pepeito la goidota oigan lo tengo que ver de las 5 de balda este es de Diana a ella le gusta su pan con queso ella le hecha un poco de espinaca ají aquí ella tiene ya su tortilla lista para echar al sartén tiene ají, cebolla, espinaca y huevo, ah y harina de almendra ah, le falta un poquito de sal un poco de sal un poco de sal y ya ella se come eso solamente con café ella no necesita ya bueno el huevo está ahí yo me hago mi huevo aparte porque yo tengo que sentir que yo estoy comiendo mucho ella no necesita ponerle pan porque ella ya le puso harina de almendra y yo pongo mi pan aparte también ustedes saben que yo estoy panadera vamos a servir el café nosotros nos lo bebemos negro yo no estaba grabando antes yo era de la que tenía que bebérselo con cremola obligado pero me acostumbré a verme lo negro otra vez porque la cremola no es buena si está en proceso de bajar no, que eso causa cáncer según los estudios mira, esa fue la crema que me puse así grasosa así va pegando mi tortilla la tortilla de mamá eso es porque estamos a dieta, señora eso es porque estamos comiendo menos estamos comiendo menos yo le dije que no me gusta la palabra dieta pero para que ustedes me entiendan el pan de día a ella le gusta su queso desrestido ahí está que sale en zorra y en bosco salud mami pone eso de piel de América ahora en lo que ella hace en desayuno vamos a ver el lado ahora hacemos digestión vamos a hacer digestión ahora antes de hacer ejercicio yo estoy yo estoy yo estoy en un colchón de la cama de mami que sacamos no me queremos gustar el colchón lo dejamos en la sala como en cuarentena lo nombramos el colchón de cuarentena estos son los globos de viana y su pelo y aquí estaba haciendo digestión antes de hacer ejercicio haciendo digestión para ti ahora yo me voy a cambiar para empezar a hacer ejercicio hoy teníamos pensado salir pero no se va a poder porque dijeron que hay una tormenta tropical y que los vientos están muy fuertes entonces se va a pasar el día lloviendo está súper nublado amaneció nublado y así va a estar el día entonces vamos a tener que quedarnos trancados aquí obligados yo soy de las que tienen que ponerse la ropa de ejercicio y los tenis todo para poder hacer ejercicio porque si no me pongo pesada entonces yo tengo que ponerme modo ejercicio obligado para poder animarme y decir vamos ¡oh! ¡fua! ¡fua! Gracias por ver el video. 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 Yo la he escuchado en otros estados, pero aquí en Nueva York, no. Ahora para la merienda, el café con un muffin de banana y una galleta. Y esa es la merienda. Lo hicimos nosotras ayer, mami y yo, casero para que, tú también, Diana también, para que sea más saludable y que nosotros sepamos lo que se le ha dicho. Entonces, esa fue la última comida del día. Son, ¿qué hora hay más? Las cinco. Las cinco. Son las cinco. Las cinco. Falta un minuto para cinco. Esa fue la última comida del día. Estamos haciendo ayuno intermitente. A veces los buches se bajan un chin. Yo no quiero que se me vayan los buches. Solo aquí un chin, la papada. Pero sí, estamos haciendo ayuno intermitente. Volvemos a comer a la, a la ocho del día anterior, del día después. Del día después como del día anterior. Volvemos a comer mañana a las ocho. De aquí en adelante ahora es agua, agua, agua. Si nos da ansiedad, cogemos una semilla de almendra o de cajuelo, ¿verdad? Ajá. Cada loco con su tema. Yo una proteína me bebo. Mami se bebe una proteína, yo como semillas y bebo mucha agua. Semillas o nueces? Huey proteína. Un batido de proteína. Esta cuarentena. No se hace mucha cosa. Como dije, a comerme mis nueces. Yo creo que yo voy a dejar este video hasta aquí. Porque ahora uno lo que está evaleando, viendo cosas en YouTube y ya. Que ya es final del día. Bueno, son las ocho y media. Pero nada. Lo que está lloviendo, como una tormenta. Y yo después de aquí, cuando es de las nueve y pico. Yo me voy a lavar mi cara. Otra vez mi proceso de aceites, cremas, mis dientes. Y nada. Ahí me acuesto. Hoy es viernes. Hoy uno puede durar hasta un poquito más tarde. Un poquito. Porque uno tiene su rutina en la mañana. Y yo me levanto temprano. Y mañana va a ser lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Un poco diferente. Porque mañana es sábado. Se puede dormir un chismán. Y bueno. Voy a dejar el video hasta aquí. Si te gustó este video, da like. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Como este y como otros. Y nos vemos en el próximo. Bye.